Por instrucciones del secretario de seguridad pública municipal, Jesús Aizacaluf, y luego de una investigación en asuntos internos, fueron cesados de manera inmediata dos elementos de la policía turística, que fueron denunciados por actos de corrupción, extorsión y robo a dos turistas extranjeros. Santos Hilario Santiago Mucul y Mayra García Pereira es el nombre de los elementos que fueron inhabilitados. Cabe mencionar que García Pereira es la hermana del ex policía Rubén García Pereira, alias el Kung Fu Panda, quien actualmente se encuentra preso en la cárcel de Cancún. Los elementos fueron cesados al ser señalados por unos turistas de haberlos extorsionado, despojándolos por medio de amenazas de 80 dólares americanos. Los hechos se suscitaron el 4 de enero de este año en la entrada de la discoteca Cocobongo de la zona hotelera. Los agraviados presentaron una carta ante el hotel donde se hospedaron y esta a su vez se le hizo llegar al secretario municipal de seguridad pública para que tomara cartas en el asunto, mismo que fue turnado al Comité Técnico del Servicio Civil de Carrera Técnica para abrir una investigación, dando como resultado la remoción de manera inmediata de los dos elementos corruptos.